El fútbol femenino luego un descanso tras las vacaciones de fin de año se reactivó en ese sector de la ciudad. Los encuentros deportivos reúnen a los equipos femeninos más importantes de Barranca Bermeja. Tenemos la participación de 22 equipos que es bastante... el equipo y es un torneo que lo hago bastante largo que se juega todos contra todos. La dinámica del torneo es que todos los equipos tengan un buen partido, que participen. También tenemos horarios el día viernes a 7 y cuarto y a segunda hora 8 y 30 el día viernes y el sábado a partir de las 5 de la tarde, el domingo también a partir de las 4 de la tarde. Para el organizador del torneo estos espacios deportivos permiten a las jugadoras estar en buena forma física, pero además sirven para estrechar lazos de amistad. Sí, a medida que el fútbol femenino ha tenido buena hoja aquí en Barranca Bermeja y sobre todo en la Comuna 7, Cancha Polipolvo, que es un buen torneo que tiene mucha acogida en Barranca Bermeja. El torneo ahorita está encabezado por el Club Sur Sur con 41 puntos, segundo lugar con Club Fénico con 35, tercer lugar el Club Infanta y cuarto lugar Club Leonas. Pues ellas me dicen que es uno de los mejores torneos que se hace a nivel de Barranca Bermeja a nivel femenino, porque ellos siempre han participado, es el octavo torneo que hago ya y siempre ha tenido buena hoja. A medida que va avanzando van llegando más equipos al torneo. Sí, invitamos a todo el pueblo de Barranca para que asistan a la Comuna 7 a ver el fútbol femenino, que tiene mucha acogida en la Comuna 7. La invitación queda abierta para que usted disfrute del mejor fútbol femenino de la ciudad en la cancha, la Polipolvo, durante los fines de semana.